Un movimiento de jóvenes del PCN, FMLN y ARENA denunciaron al Tribunal Supremo Electoral, TSE, por irregularidades en el proceso electoral y conteo de votos que ha afectado el triunfo de Medardo Márquez, quien compitiera como candidato a diputado. La gente está preguntando, ¿y qué pasó con mi voto? ¿Dónde está mi voto? No se refleja en ese resultado. Es por eso, ¿verdad? Es por eso que nosotros estamos haciendo esta denuncia como movimiento, porque si usted ve acá, vemos miembros de muchos partidos políticos. No somos solo gente de PCN, somos miembros de muchos partidos políticos que estamos apoyando a esta candidatura. Significa que el llamado es enérgico, ¿verdad?, como movimiento para que el Tribunal tome las cartas en el asunto, pedirle a la Fiscalía también, pues, que nos apoye en este sentido porque sería injusto, ¿verdad?, para el departamento y para el trabajo que ha realizado el ingeniero Medardo Márquez en el departamento de Morazán. Exigieron al ente electoral respete la voluntad del pueblo y revise los votos con transparencia. Específicamente las irregularidades están en la distribución y consignación de las preferencias o votos por preferencia a nivel de departamento en lo que fue la coalición. Y, pues, pedimos que las marcas o las preferencias registradas a nombre del ingeniero Medardo Márquez sean consignadas correctamente, ¿verdad? Además, exigieron que el Tribunal Supremo Electoral haga un recuento voto por voto porque consideran que, por lo menos, el candidato Medardo Márquez obtuvo unas 15.000 marcas. Tenemos un voto dividido, se ha dado un voto entero a cada uno de los favorecidos, por llamarlo de alguna manera. Tenemos denuncias, denuncias ciudadanas donde se nos ha dicho, mira, gente de tal ha llegado y decir, mira, solo vas a defender estos votos. Tenemos también otro tipo de denuncias. En mi particular caso, yo veía gente que tenía un puesto, una obligación específica y andaba distraída. Yo trabajé como representante legal para el partido y resulta que la gente no sabía cómo llenar estas actas. Al final allá llenaron unos borradores, no era de la misma manera, los borraron, incluso fueron a sacar copias porque nadie sabía cómo tomar la coalición. Y al final dijeron, pues vamos a llenarlo como podamos. Los jóvenes dicen que hubo inconsistencia en el proceso por parte del Tribunal Supremo Electoral y ahora defiende a Márquez porque no lo consideran perdedor en los comicios pasados. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Gracias. 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 Gracias.